Señor ministro del interior, señor comandante general de la policía, oficiales, suboficiales presentes en este importante acto. Quiero destacar que el compromiso que como gobierno hemos asumido comienza a tener resultados en función de una planificación estratégica establecida por el ministerio del interior para combatir uno de nuestros principales males y preocupaciones del pueblo peruano, la delincuencia, la inseguridad ciudadana. La evaluación que hizo el ministerio del interior era que requería incorporar 20 mil nuevos policías para garantizar un corriente, una eficaz lucha contra la delincuencia. Por eso es que en este año 2019 incorporaremos a 12 mil nuevos policías y hoy día son seis mil los que se suman a esta gran tarea de luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad. Estos policías que con compromiso el día de hoy y con honor están vistiendo el uniforme de la Policía Nacional, se han formado en 27 escuelas de suboficiales en todo el país. Incluyen también más de 450 mujeres policías que se suman a esta gran tarea. Y es que como en otros retos que tenemos como gobierno y como ciudadanía, tenemos que trabajar juntos. Así como juntos los peruanos estamos trabajando para luchar contra la corrupción, así como juntos estamos trabajando para mejorar las condiciones sociales, mejorar el nivel de vida. También juntos es la forma de combatir a la delincuencia, al crimen organizado. La incorporación de seis mil jóvenes y señoritas que el día de hoy se suman a la gran fuerza policial que con moral y con el respaldo pleno de este gobierno va a luchar contra ese gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Yo estoy seguro que va a dar resultados en el corto plazo y en el mediano largo plazo. Por ello no estamos escatimando esfuerzos para hacer las inversiones que sean necesarias, porque no solamente es el recurso humano que es lo más importante, que son ustedes jóvenes, pero también necesitan la implementación necesaria, necesitan el equipamiento. Por eso aquí vemos 250 motos que también se incorporan a la policía y está en pleno proceso que concluye el próximo mes de julio de la adquisición e incorporación de 900 patrulleros. Entonces va de la mano el recurso humano que es lo más importante, pero el equipamiento que complementa. También fue prioridad de que iniciamos el gobierno, la construcción y la culminación del hospital de la policía, un moderno hospital que va a atender a más de 27 especialidades y que se pone en servicio de ustedes y de sus familiares. Ustedes tengan la seguridad que van a tener a fin de año concluido un hospital con lo último de tecnología que va a ser el soporte y el respaldo para su trabajo y el de su familia. Y seguimos invirtiendo en la policía, como invertimos en obras de desarrollo para cerrar las brechas. Yo en este momento, concluyendo esta ceremonia, estoy viajando a Huancabelica, una región que normalmente ha estado postergada y con esta visión territorial descentralista que tiene el gobierno, tratamos a todas las regiones como debemos tratar, igual a todos los peruanos por igual. Y entonces estaremos en breves momentos en Huancabelica, en Paucarbamba, en Paucará, en la propia huancabelica, inaugurando hospitales, puentes, llegando con la conectividad, con la modernidad, con la banda ancha, para que también Huancabelica se integre a un mundo moderno. De tal manera que si juntos trabajamos de manera nacional en los sectores sociales, si juntos combatimos como lo estamos haciendo la corrupción, si juntos trabajamos para enfrentar la delincuencia y juntos fortalecemos la democracia y las instituciones, estamos dejando a futuro un país mejor para las próximas generaciones, que es nuestra responsabilidad como autoridades. Así que yo he escuchado con la fuerza que se han comprometido el día de hoy ante su comandante general de respetar los valores que nos enseñaron héroes de la policía como Mariano Santos, como Alipio Ponce y que ustedes ahora tienen la obligación de estar a la altura del legado que nos han dejado. Así que aquí ver esta plaza de Corpa llena de juventud, valerosa, comprometida con su sociedad, nos da la confianza que vamos a lograr los resultados que esperamos, que no serán inmediatos, pero que vamos en el camino de fortalecer una sociedad que quiere progreso y desarrollo con igualdad y equidad, y en ello está comprometida la policía. Así que muchas gracias, señor ministro, señor comandante general, a todos los que integran la Policía Nacional por sumarse a este esfuerzo que tenemos los peruanos, de unidad y de trabajo y compromiso en favor de la sociedad, y un trabajo delicado y peligroso como el que tienen ustedes, ustedes saben desde que aceptaron el reto y fueron a la escuela para prepararse como policías, el riesgo que incluso corre su vida, pero es tal su amor a la patria que corren ese riesgo por brindar un bien común, y por eso yo aquí, en mi condición de presidente de la República, vengo a respaldar su trabajo y a sumarme con ustedes en este esfuerzo de conseguir todos una mejor sociedad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.